Si Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Hola, hola, me di cuenta que enrola Lo supe por tu ojo color rojo hacer hola, hola Te gusta la rola, creepy, vente que ella ahorra Hola, hola Báilame, no baila, báilame por favor Báilame lento, suave, despacio, al chéunfo Nosotros echamos aquí los dos Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta, soltar mis maletas No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y me explora